FM Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Vito, el medio que te chiva. Estás escuchando Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy estaremos tocando un tema muy emocionante. Vamos a explorar cómo la innovación tecnológica está desempeñando un papel fundamental en la creación de soluciones sostenibles para los desafíos climáticos. Prepárense para descubrir cómo la tecnología está hallando el camino hacia un futuro más verde y prometedor. Este programa llega a ustedes gracias a Pura Energía, energía limpia, energía pura. Ay, Dios mío, yo sé que tú estás pensando y pensando y pensando en un sistema de energías renovables. Pues mira, es tiempo de tomar acción. Llama a mí ahora mismo a Pura Energía al 787-230-7090, 787-230-7090. Venta es el número a llamar y con mucho gusto te atenderán y te dirán todo lo que pueden hacer por ti, desde sistemas fotovoltaicos hasta sistemas de almacenamiento de energía para que cuando, mira, se vaya la luz, tengas energía renovable. Mira qué bien, pura energía, pura calidad, puro servicio, pura energía. Gracias por su auspicio. Bueno, mi gente, tocando el tema de la innovación verde, ¿verdad? Soluciones tecnológicas para un futuro sostenible. La energía renovable y el almacenamiento avanzado es clave para la innovación verde. Hablaremos sobre las últimas tendencias, ¿verdad? En energías renovables como la energía solar y como la tecnología está permitiendo una mayor eficiencia y almacenamiento de energía. Exploraremos cómo las innovaciones en baterías y sistemas de almacenamiento están transformando la forma en que obtenemos y usamos la energía. Sabemos que hay compañías como Pura Energía que tienen una amplia gama de servicios cuando se habla de almacenamiento de energía. No solamente tienen batería de Tesla, tienen batería de Sony, tienen baterías de ellos mismos, Pylon Tech. Tienen todo tipo de batería para todo tipo de uso. Por eso es bien importante tener un sistema de almacenamiento avanzado. Y una de las cosas de la innovación verde que cada vez más podemos hacer, se trata de eso. Otro punto que estaremos tocando en los próximos segmentos es el transporte sostenible e inteligente. En esos segmentos estaremos sumergiendo en el emocionante mundo del transporte sostenible. Hablaremos sobre los avances en vehículos eléctricos, la implementación de redes de carga y cómo la tecnología de conducción autónoma podría revolucionar la forma en que nos movemos, reduciendo la huella de carbono que esos transportes tienen hoy en día que es tan alta. También estaremos hablando sobre los Smart Cities, lo que se conoce como las ciudades inteligentes y sostenibles. Exploraremos cómo las ciudades están adoptando soluciones tecnológicas para ser más eficientes y sostenibles. Hablaremos sobre la implementación de sensores inteligentes para la gestión de residuos, la mejora de transporte público y la optimización del consumo de energía en edificios. También estaremos tocando temas de tecnología para la agricultura sostenible. En estos segmentos veremos cómo la tecnología está revolucionando la agricultura para hacerla más sostenible. Hablaremos sobre la agricultura de precisión, el uso de drones y la monitorización de cultivos para reducir el desperdicio de agua y químicos y aumentar la producción de alimentos de manera eficiente. Y ahí lo tienen, una mirada emocionante a la innovación verde y las soluciones tecnológicas que están moldeando un futuro más sostenible. En el próximo episodio continuaremos explorando cómo las acciones individuales y colectivas pueden generar un cambio positivo en nuestra relación con el medio ambiente. No se lo puede perder porque este próximo segmento se centrará en la innovación de tecnología que está impulsando soluciones sostenibles en diversas áreas, desde energía renovable hasta agricultura y transporte. No se puede perder ni un segmento, ni un episodio, ni un programa del programa que tú disfrutas de Contra Viento y Marea, que habla todo lo que tiene que ver con la innovación verde, estas soluciones tecnológicas para un futuro sostenible. Por eso tú estás escuchando Radio Grito y siempre le damos las gracias a Pura Energía, puro calidad, puro servicio, Pura Energía, 787-230-9070, 787-230-9070. Es el número a llamar que con mucho gusto lo van a atender un agente de energía renovable donde tiene un experto en sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía. Muchas gracias, nos veremos en el próximo programa de Contra Viento y Marea con Pedro Hernández por Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales y páginas web www.radiogrito.com. Nos veremos en el próximo programa de Contra Viento y Marea.